Bienvenidos a mi canal, Vivi Entre Libros, yo soy Vivi. Y hoy les tengo noticias, les tengo grandes noticias, me quedé pobre, me quedé pobre, no tengo ni un centavo, me voy a pie a la universidad. Ok, ya, sí, es que lo que pasa es que como ya sabrán, creo, la fría del libro fue hace una semana, más o menos, bueno, terminó hace una semana, y me compré más de 20 libros. Y sí, me quedé pobre, literal. Bueno, y antes de que sea más largo el video, porque en serio van a tener un montón de libros, empecemos de la vez. Bien, empecemos. No voy a empezar por cuál compré primero o cuál segundo, simplemente como los vaya levantando. A ver, el primero es El Nombre del Viento por Patrick Rufus, que sí me lo he recomendado mucho, así que espero leerlo pronto. Otro, otro que tengo hace muchísimo tiempo, quería leerlo, gracias a las recomendaciones de Vale Bigotes. Brújulas que buscan son risas perdidas por Albert Espinosa. Este, a ver, fíjense. Este que me llamó inmediatamente la atención, positiva, diario de una chica VIH. Me suena cañón. Así que yo creo que entre el próximo mes y diciembre voy a estar leyendo sí o sí, porque me llama muchísimo la atención. Después tenemos a Esos Ojos por Kathy Hopkins, que la verdad de este me llamó muchísimo la atención, me gustaron los colores, sí, lo siento. Así que sí, por eso lo compré. Por otro lado tenemos a La Trilogía de la Niebla por Carlos Rizafón, que aquí me imagino que en todo este libro enorme se encuentra toda la trilogía. Y además tengo que decirles que lo compré muy barato y es tapadura, así que está hermoso y me encanta. También me compré otra vez la trilogía de la selección, fíjense. La trilogía de la selección, ¿por qué hará CAS? Porque preste mi trilogía y jamás me la devolvieron, nunca presten sus libros, moraleja. Bueno, entonces tenemos la primera, la selección, la élite, el segundo libro y la elegida, que es el tercer libro. Y en serio, moraleja, nunca presten sus libros. Este también tenemos a El infinito eres tú por Michelle Levy, que no sé, me parece muy hermosa la portada. También tenemos a Donde Termina el Arcoiris por Cecilia O'Hearn, que este libro ya hace muchísimo tiempo lo quería comprar, pero no lo encontré por ningún lado o estaba muy caro y ahora definitivamente en la feria se rifaron con los precios, se rifaron. Y aunque les digo, me gasté un montón y me quedé pobre, pero la verdad es que pude aprovechar muchísimo. A ver, por otro lado, ah, este no lo compré en la FIL, pero lo compré en una librería de liquidación hace poco igual, este mes, así que cuenta. Y además muy barato. Técnicas de terapia familiar por Salvador Minuchin y H. Charles Fishman, sí, como sea. Y por enésima vez, para los que no saben, estoy estudiando psicología, entonces sí, me sirvió muchísimo. Ya, volviendo a la feria, tenemos... Y sí, quedamos como amigos por Elizabeth Elberg, que definitivamente hace mucho tiempo tenía ganas de ir por este libro. Y de hecho estaba en las librerías ya, pero estaba muy caro. Por otro lado, este no sé, es que tenía que comprarlo, tenía que comprarlo. Mamá, quiero ser youtuber. Por Cristina Bonaga y Héctor Turiel. Que no estoy segura, pero creo que son youtubers. Así que no sé. Ah, prologo de Rubios, ve. O sea, deben ser youtubers, no estoy segura, no los conozco. Pero sí, me da mucha curiosidad leer, a ver qué onda. También compré este porque, o sea, quiero sacar mi cocinera interior. Chile, que es un recetario de comidas mexicanas que se ven cañonas. No sé si las llegan a ver aquí, pero se ven diviciosas. Y las salen. Por otro lado tenemos a Dios no está muerto por Rice Brooks, que de verdad que apenas vi este libro, dije, no puedo creer que haya libro de la película. Porque lamentablemente sí, yo vi primero el libro, o sea, vi primero la película antes de leer el libro, porque no sabía de la existencia de este libro. Pero sí, lo leeré. Por otro lado, entrando a este, que es, múltiples como la vida. Este, les voy a contar, me encontré otra vez con la autora Gaby Vallejo, que además de los libros, por cierto, tatuaje mayor, están autografiados por ella. Y entonces me la encontré, y la saludo, y me reconoce, todo perfecto, hermoso, súper linda la señora. Y me dice, no, es con que tengo una, entonces, y yo, ay sí, muchas gracias. Entonces, este me llamó muchísimo la atención todito, esto, no sé, me encanta esta portada. Entonces dije, este será. Y además tenemos, ah, y por eso rompimos, por Daniel Handler. Y, bueno, sí, ilustrado por Mayra Kalman. Bueno, este tenía muchísimas, ni siquiera sabía que había llegado a las librerías de aquí, pero por lo visto sí. Y, de hecho, ya le tenía muchísimas ganas a este libro, desde que Clara Cuevas mencionó que era su favorito, y de hecho que gracias a este libro decidió hacer booktube y demás, entonces sí, le tenía muchísimas ganas. Entonces, ah, volviendo a Gaby Vallejo, tenemos a Los Vulnerables, que recién lo presentó en esta feria del libro, y estuvo increíble, también está autografiado, por cierto, y así. Por otro lado, tenemos Sensateces y Sentimientos por Jen Austin, que no podía dejar de comprar esta edición, porque aquí tengo esta cosa preciosa, que es Orgullo y Perjuicio, y que es como su, la edición de conexión, y así. Entonces sí, lo compré. Por otro lado, tenemos otra vez, ya sé por qué también lo preste, pero bueno, X, ya lo di por perdido y lo regalé, prácticamente, y me compré otro. Eleanor Amparth por Rainbow Rowell, y así, que es precioso libro, ya lo leí, por supuesto, pero quería tenerlo en físico, otra vez. También tenemos que este es de la librería que les comentaba hace rato, que es La Pregunta Freudiana por Luis Guzmán, que es otro libro de psicología, obviamente, que ya saben. Terminamos, no, 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 espere. Tenemos también de esa librería que les digo, William Shakespeare, digo, ¿qué? Tumblr por William Shakespeare, que en sus tres versiones dicen. Y sí, me muero de ganas de leerlo, también lo conseguí súper, súper barato. Y terminemos, no, bueno, no terminamos, pero nos faltan dos, pero este, miren esta belleza. Lo conseguí, y lo conseguí en físico, por fin, por fin, por fin, por fin. Estoy muy apasionada. Disculpe, por Benito Taibo, que ya lo leí. No hay, hay reseña en alguno de los wrap-ups, pero es que es lo máximo. Es lo máximo este libro, y está entre mis favoritos del 2015, además, y de la vida. Es un libro realmente precioso, bueno. Y, oh, cielos. No se preocupen, es una cámara. También estos dos preciosos libros, que me los regaló mi madre, que de hecho compró a escondidas mío, porque yo no tenía idea. Entonces, llegamos a casa y no sé qué, y me dice, ay, te regalo estos dos libros. Y yo, ¿en serio? ¿Más libros no puede ser? Y sí, ya leí los dos, y están hermosos, lloré como condenada. Un regalo para mi hija, por Lidia María Ruiva. Y, este, en pocas palabras, hija eres maravillosa. Que, este, no tiene autor, pero es recopilado. Esperen. O sea, todas las frases que hay aquí están recopiladas por... Espérense tantito... Por Linda... Por Linda Roberts. O sea, es un libro como de muchas frases para una hija, digamos. Y está para, o sea, recopilado por Linda Roberts. Y ya, esto fue todo. Dios mío, sí, fue masivo. Estoy muy contenta, muy feliz y muy pobre, reitero. Triste, pero feliz a la vez. Y bueno, el momento que me habían aplicado con todos los autos a la vez, es el que va a hacer. Este, en el que me la he hecho, como les he hecho los más grandes. ¿Por qué cuesta? Este, ¿en este? Este, en el que tal. Todo, 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 todo. Este, este. No, 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 este, el tuyo. Ocho. Ya, no. Estos. Estos. Es un poquito. Oh. Oh, y, no. No, 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 ¿qué pasa? Listo. Les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme, no olviden suscribirse a mi canal, si no están suscritos todavía, suscríbanse, denle like, comenten por favor que otros videos quieren ver. Y además les comento que ya varias me han estado pidiendo y van a pedido de muchas, van a tener un bookshelf tour por fin y ya, así. Entonces nos vemos el próximo viernes con un nuevo video, hasta la próxima.